Hola madridista hasta la muerte, bienvenido a un nuevo video, recuerda que solo los madridistas de verdad dan like, o me gusta a este video. Ahora si empecemos. En los últimos días, han surgido importantes noticias relacionadas con el futuro de Kylian Mbappe y su posible traspaso al Real Madrid. Según fuentes cercanas al club, parece ser que las tres partes involucradas en la operación están cada vez más convencidas de que el talentoso delantero francés se unirá al equipo merengue en los próximos días. A diferencia de años anteriores, el Real Madrid ha optado por una estrategia más cautelosa y no ha realizado ninguna oferta oficial al Paris Saint Germain. En lugar de eso, han decidido esperar a que Mbappe resuelva sus problemas con su actual club y se acuerde una salida. Esta medida busca evitar los errores del pasado, donde el Real Madrid se expuso demasiado y terminó saliendo perjudicado en las negociaciones. Sin embargo, a pesar de no haber realizado una oferta formal, el club merengue está muy informado sobre los avances de las negociaciones. Según informa Ramón Álvarez de Montt, cuentan con intermediarios como Faisal Amari y otra persona presente en las reuniones, quienes les mantienen al tanto de todos los detalles. Aunque originalmente se tenía planeada la llegada de Mbappe en 2024, el presidente Florentino Pérez ya se está preparando para ficharlo este mismo verano. Si analizamos exclusivamente los términos económicos, el fichaje de Kylian Mbappe se convertiría en el más importante en la historia del Real Madrid. La cantidad que se tendrá que desembolsar por el traspaso y el salario del futbolista es extremadamente elevada. Sin embargo, el club confía en que esta inversión se recuperará rápidamente y empezarán a obtener beneficios económicos a corto plazo. Aunque Mbappe recibirá una parte de la prima de fidelidad al finalizar las negociaciones con el Paris Saint-Germain, se estima que perderá dinero al fichar por el Real Madrid. A pesar de esta situación, el comunicador asegura que es muy probable que el fichaje se concrete, ya que, de lo contrario, el futbolista tendría la opción de permanecer un año más y cumplir su contrato. El YouTube especializado en noticias deportivas afirma que es muy probable que el acuerdo entre las partes se cierre durante esta semana o a principios de la siguiente. Tanto los clubes como el propio jugador tienen un interés mutuo en finalizar el traspaso lo antes posible. Los clubes necesitan cerrar sus plantillas y planificar la temporada, mientras que el futbolista desea conocer su destino para poder prepararse adecuadamente de cara a la próxima temporada. En resumen, todas las señales apuntan a que Kylian Mbappe se convertirá en nuevo jugador del Real Madrid en los próximos días. Aunque las negociaciones están en curso, se espera que el fichaje se concrete en breve, convirtiéndose en uno de los movimientos más destacados del mercado de traspasos y posicionando al Real Madrid como un club dispuesto a hacer inversiones importantes para reforzar su plantilla. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos, si eres un madridista hasta la muerte.